Ven a bailar, ven a gozar Ven a bailar, ven a bailar Es el caporal, arde mi corazón Morena, al verte bailar Mueve tus caderas, se llevan mis penas Mueve tus caderas, se llevan mis penas En tus ojos de miel, morena Yo quiero vivir, fiebre del caporal Morena, que te hace bailar Mueve tus caderas, se llevan mis penas Mueve tus caderas, se llevan mis penas Ven a bailar, ven a gozar Ven a bailar, ven a bailar Ven a bailar, ven a bailar Fuego sobre tu piel, morena Es el caporal, arde mi corazón Morena, al verte bailar Mueve tus caderas, se llevan mis penas Mueve tus caderas, se llevan mis penas En tus ojos de miel, morena Yo quiero vivir, fiebre del caporal Morena, que te hace bailar Mueve tus caderas, se llevan mis penas Mueve tus caderas, se llevan mis penas ¡Eso! ¡Ey, ey, ey! ¡Macciones! ¡Así nomás! Pasión andina, morena era la canción Súper carnavaleros también, por supuesto Porque ya, ya, ya se nos viene el carnaval Con esto que nos apasiona a todos los bolivianos Y sí, ¿por qué no? También fuera de nuestras fronteras De esta forma nosotros comenzamos Culturas de Tres Muchísimas gracias por estar con nosotros en Culturas BTV Para mí es un placer y un honor Darles la bienvenida a dos súper mujeres Que se encuentran con nosotros Para hablarnos sobre arte, sobre lo que nos apasiona Sobre cultura Primero quiero dar la bienvenida desde Argentina Así es, como lo escuchan, desde Argentina Se viene Carolina Yub con nosotros Actriz, docente Bienvenida a Culturas BTV Y también está Guiomar Arandia Directora de Arte Estudio Bienvenidas Muchas gracias Muchas gracias, Daniela Y pues nosotros también felices de estar acá en el programa La verdad es que tengo una alegría enorme Porque de pronto revisando agendas culturales Me encuentro con una propuesta sumamente interesante Que traes tú, Carolina, desde Argentina Con dos propuestas Primero una obra y también un taller Contanos un poquitito Bueno, la obra se llama Esto es una silla Y es de la compañía La Zancada Teatro De la cual soy parte Y un poco la idea es que podamos hacer Tener esa experiencia conjunta de teatrar Y donde voy, llevo obra y llevo taller también Acá específicamente el taller se llama De generar la escena Y la idea es un poco trabajar sobre los géneros Sobre problemáticas de géneros Cosas que queramos revisar, visibilizar Problematizar, encontrarnos Entonces, bueno, como la obra tiene esta temática Se generó después de un encuentro de mujeres Que hubo mujeres teatreras en Tandil En Argentina De vino de muchas mujeres que nos juntamos A preguntarnos qué, cómo, por qué hacíamos teatro Para quién, de qué manera, de qué forma estética Ay, qué preguntas tan importantes Sí, un montón De pronto a veces se hacen desapercibidas Y uno hace por qué quiere Pero, qué preguntas más importantes Sí, de hecho en mi trayectoria Digamos, pocas veces me frené a preguntar Y fueron varias semanas de estar en una casa Conviviendo, preguntándonos y mostrándonos trabajos De ese encuentro viene Esto es una silla Nuestra compañía produjo varios trabajos distintos Que tenemos diferentes unipersonales a partir de eso Y nos interesa ponerlo en diálogo con el taller Y que se genere semillero de otros unipersonales Y de otros talleres ¡Qué hermoso! Claro, de pronto Uno a veces como público Le cuesta un poquitito decir Bueno, pero teatro de grupo Monólogo Unipersonal No, o sea, ¿cómo es? En realidad Es un trabajo en equipo Absolutamente todo lo que se hace Ya sea el unipersonal O cuando tienes a varias personas Pero ya trabajar un monólogo Unipersonal Desde este aspecto Es algo muy complicado Creo Yo te digo como actriz Siempre Como que he dejado pasar, pasar, pasar Entonces era Hagamos obra con el grupo Hagamos obra con el elenco Y como que el monólogo era algo de Cuando esté más segura Cuando vamos con más tablas Entonces es algo que yo dejaba pasar Pero creo definitivamente Que es como un examen de grado Para el actor, ¿no? Porque es importante Sí, y además ahí Retomo esto que decís Para pensar que hay una dramaturgia urgente Y algo que tenemos que comunicar aquí y ahora Que no podemos esperar A que nos baje la inspiración Porque tenemos un montón de cosas para decir Y además cuando trabajamos en grupo A mí me dirige actoralmente Una compañera que es Altana Pelicani De la compañía La Zancada Teatro Y nuestra escenógrafa Que es Nabila Gosaín Entonces en realidad uno trabaja solo Pero más o menos La asistencia es de Julieta Costa Que es otra compañera O sea, es como sola Pero acompañada Con la mirada Y con el entretejido De todas mis compañeras Claro, porque siempre hay alguien Que te está haciendo luces Siempre hay alguien que te hace música Siempre hay alguien que te abre la puerta Del teatro Siempre hay alguien que te hace tu vestuario Etcétera Entonces siempre va a estar acompañado Por un grupo En este caso, Guiomar Qué gusto tenerte En nuestro programa También hemos podido compartir En otros espacios Pero tenerte aquí para mí es un lujo Justamente porque diriges Uno de los espacios Arte Estudio En una época donde realmente Nos damos cuenta de la importancia De estos lugares Para poder explotar el arte En este caso El taller y la obra Sí, pues Arte Estudio Es un espacio alternativo Yo siempre digo Es este espacio Que permite Que se pueda hacer todo Mientras la gente Tenga ganas de hacerlo Entonces en Arte Estudio Hacemos funciones Hacemos talleres Tenemos talleres permanentes Y además Arte Estudio Cobija a otros grupos Que van produciendo En el espacio Está Patas Arriba Teatro Del cual también soy directora Está el colectivo Hecho por Ellas Con el cual También hemos producido Muchas obras de teatro Y hacemos un encuentro anual Donde también ha estado presente Carolina Y es de esa manera También que hemos ido Cruzando un poco Nuestras historias Y también está Huellas Mestizas De danza O sea es un espacio Donde realmente Se produce todo el tiempo ¿No? Y estamos retomando Esto de volver Este año Ya con las presentaciones Pues con patada voladora Con la cara Además con tu invitada ¿No? De lujo Que abres Entonces Todo este espacio Para las obras Ya presenciales Hablábamos De la importancia De poder tener Espacios Como el que tú tienes Ahora Justamente Para poder cobijar A todos los artistas Y para poder Brindar al público Nuevas experiencias ¿No? Porque siempre una obra Es una experiencia Completamente diferente Y siempre el arte Es catalizador De muchas otras cosas Entonces Quisiera por favor Que nos expliques ¿Qué se viene también Ya con Arte Estudio? Bueno Estamos pensando Hacer una agenda No tenemos un espacio Muy equipado Por eso Albergamos obras De pequeño formato Genial Y lo lindo De la obra Esto es una silla Que yo ya la vi En Argentina Me encantó Es que precisamente Es algo Que se puede mover En cualquier espacio ¿No? Genial Y La experiencia De verla Y el proceso De creación De esta obra También nos llamó A mí particularmente La atención Porque También he tenido La oportunidad De ver los otros Unipersonales De las compañeras De la zancada Y pues así es Y pues así es toda Una gama De historias De propuestas De estéticas Porque si bien Son de la misma compañía Cada quien maneja Su individualidad De una manera Increíble ¿No? Como actrices Entonces la idea Para que también Para que también El público Pueda saber Cómo ha sido El proceso Creativo ¿No? Entonces Este formato Que se está Iniciando Quisiéramos Mantenerlo Durante todo el año Y tener esta agenda También en función A estas obras Que se van a ir produciendo ¿No? Que me parece Son de leyendo Claro Porque de pronto No llega una obra De teatro Y ya está todo montado Significa que ya está Puesto O sea absolutamente Todos los objetos Ya están las luces Ya está la escenografía Ya está todo Y cuando termina la obra El público Bueno ok Muchas gracias Pueden retirarse Y a puertas cerradas Se hace el desmontaje Que interesante Que lo vayas a hacer También con el público Yo leía tu Tu trayectoria Un poquito Y me emocionaba También ¿No? Porque tenemos A una gran actriz Ahora que nos está Acompañando Que eres tú precisamente Que viene De toda una experiencia Y ahora también Muy relacionada Con el teatro de objeto Y con algo Que siempre me parece Importante tocar Esto de la reivindicación De la mujer Sin llegar A los extremos feministas Pero creo que es importante Los temas que se tocan Sí Yo creo que Digamos acá La obra deviene De una investigación Artística objetual De los objetos De mujeres Que usamos las mujeres Y para mí por lo menos A mi edad Yo estoy por cumplir 40 Dentro de poquito Y empieza Estamos Estamos Listo Falta un poquito Bueno yo tengo 37 todavía Pero digo Nos acercamos a esa edad Y empezamos también A tener demandas sociales Y a estar en lugares Donde se piden cosas Y uno se empieza a preguntar ¿Qué soy? O sea ¿Por qué están esperando Esto de mí? ¿Quién construyó este sistema Para que yo tenga que ser Y responder a ciertos mandatos? ¿Cómo? Entonces Si hay feministas Bienvenidas Si hay mujeres Que quieran problematizar Bienvenidas Si hay masculinidades Distintos géneros Que quieran problematizar El desmontaje No solo es creativo Sino también es algo Que empezamos En Mutrinchera Boutique Donde yo trabajo Con nuestra compañía Se cruza Es una revista Un medio de comunicación Y tiene una sala Y hacemos algo Que es teatro y asamblea Entonces Quien se queda En vez de irse Allá decimos A comer pizza Se queda con nosotres Y problematiza con nosotres Y puede preguntarme ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué una mujer Haría esto? ¿Por qué? O sea Podemos poner en cuestión Algo que no pasa mucho Que no es solamente Yo como artista Te digo Cómo hice esta magia Sino vos Como espectador Cuestionás Como espectadora Te preguntas Me preguntas Debatimos ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha generado? Porque el arte es esto O sea ¿Qué te genera? ¿Con qué preguntas sales? ¿Qué te estás contestando? Yo sentí la obra Mucho más viva Cuando se empezó a hacer esto De teatro y asamblea O sea Porque hicimos muchas Todas las obras que tenemos Que son cinco Que trabajan problemáticas de género Porque además Nuestros estudiantes Tenemos una escuela Empezaron a ver las obras Y decir Yo también quiero hacer Unipersonal Y quiero ver Y problematizar Entonces se hizo Un montón de material Y empezaron a venir Familias, amigos Empezó a poblar mucho Ese espacio Y se armó debate Y se puso Allá decimos picante En el sentido de decir Bueno esto es así Esto no es así Bueno escuchémosnos Que el teatro sirva también Para escucharnos Para encontrarnos Y para debatir Me quedo con esa frase Que el teatro sirva Para encontrarnos Para escucharnos Para debatir No para que siempre Se diga como una verdad Absoluta Sino para que tengas También quien te cuestione Quien te pregunte Quien te interpele Qué emoción Qué emoción Tenerlas aquí Porque nos están comentando De algo que realmente No voy a decir Vale la pena Porque no vale la pena Vale el esfuerzo Vale el tiempo Que tú puedas invertir En este taller Si nos pueden comentar Por favor Qué días son Y bueno los horarios También del taller Y por supuesto De la obra Bueno para comodidad De las personas Que trabajan Y demás Hemos optado Por hacer el taller El fin de semana El día sábado Comenzamos dos de la tarde y media Y terminamos cinco y media Se van a tomar el té Y regresan a la obra Muy bien Ojalá El día domingo Estamos por la mañana Estamos a las diez de la mañana Nos quedamos hasta la una Puede extenderse un poquito más Si nos falta algo para el taller Y ahí cerramos La idea también es que El taller está muy ligado A la presentación Entonces es muy lindo Las personas que quieran Tomar el taller Que también estén en la presentación Y bueno Si no tienen el tiempo Vengan a la presentación Porque realmente Yo vi la obra Y es de esas obras Que no puedes verla Una sola vez Tienes que verla muchas veces Porque además Que es súper divertida Ah bueno Sin spoilers entonces Algo que quieras decir De la obra Sin spoilear mucho a la gente Algo de la obra Bueno que me da mucho placer hacer Y me da mucho placer Ver o pensar Cómo va a ser La recepción del público de acá También no Esto tiene Cuando uno va Y se encuentra en otro país En otra provincia En otra región Se encuentra con otra identidad Con cómo se mira esa obra Entonces estoy muy ansiosa Del desmontaje Casi que más que de la obra Además de cada función Siempre es diferente Siempre Porque la energía del público Cambia Entonces de ahí También te cambia todo Muchísimas gracias Caro por haber estado Con nosotros Guiomar también Ya lo sabe Toda la gente Que se quiera dar Una vuelta Ya sea para el taller De sábado y domingo O para la obra Que va a ser el sábado En la noche La dirección Por favor Guiomar Sí Estamos en la calle Estados Unidos Número 279 A una cuadrita y media Del teleférico Blanco Y recerquita Pueden llamar A los teléfonos 725-29-953 Para hacer su reserva Está súper económico El precio está 20 bolivianos En pre-venta Y el día de la función 30 bolivianos Así que les conviene Comprar en pre-venta Precios súper módicos Ya lo saben Esto es una silla Se presenta este fin de semana Y muchas gracias Por habernos acompañado Nosotros tenemos muchísimo más Por favor No te muevas De donde estás Porque Culturas BTV Continúa